... Bueno mis amigos, son las 8 de la noche, arrancamos el extra inning de Jugando Pelota Dura y vamos a arrancar a discutir un informe preliminar que parece que ha salido del caso de Hermes Ávila donde que es el famoso confinado que burló todo el sistema y salió y asesinó a una mujer y marcan a 8 empleados del departamento de corrección como que tienen que ser despedidos o sancionados Destituidos Sí, destituidos Vamos a ver la historia que ha preparado Margarita Ponte sobre el particular para venir con nuestro panel Usted esperaba una urgencia mayor de parte de los investigadores que en términos administrativos siguen el caso escalofriante alrededor de la figura de Hermes Ávila ¿Por qué digo urgencia? Porque este asesinato ocurrió hace 4 meses, el pasado 22 de abril, estremeciendo y llenando de luto al país Sin embargo, aún el departamento de corrección no ha hecho público un informe oficial de los hallazgos No olvidemos que Ávila estaba convicto ya por asesinato de una mujer Sin embargo, igualmente salió arrebatándole la vida a Iber Joan Meléndez Vega Hay que señalar que se burló del personal correccional y médico, fingiendo que era parapléjico ¿Qué información hay hasta el momento? 8 empleados de corrección podrían ser destituidos La secretaria Anne Escobar dijo que entre los señalados hay técnicos de servicios sociopenales y también una enfermera ¿Y qué hay de Physician Correctional? También se revisan las cláusulas del contrato de la compañía que presta los servicios de salud en los penales ¿Cuál sería entonces el próximo paso? Los empleados pueden solicitar una vista administrativa para defenderse y presentar evidencia Ojo, estas medidas son independientes a cualquier otro resultado de la investigación criminal que lleva a cabo el Departamento de Justicia Así que lo que nos queda es esperar Hay que esperar, pero podemos discutir esto con expertos en el tema Aquí está el licenciado Manuel Quilinquini, que es el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico El licenciado José Lozada, el exdirector del NIE Y el licenciado Pedro Berrío, exfiscal del Departamento de Justicia Saludos a los tres, bienvenidos Saludos, feliz Este asunto de que se identifiquen ocho personas Ya supuestamente hay ocho personas Eso representaría que hubo una conspiración de ocho personas para ayudar a este hombre Que este hombre logró, qué sé yo, convencer o contratar a ocho personas O es que hubo negligencia en el proceso ¿Cómo lo ven ustedes? Puede haber habido ambas Lo que pasa es que no nos dan un vistazo a qué es lo que le están imputando a cada uno Fíjate que habla de destitución, sin embargo en el artículo tú, cuando habla la secretaria Dice que disciplina, pudiese ser que le metan un regaño, una suspensión, destitución, vamos a ver Pero la realidad es que sabemos que aquí intervinieron muchas personas para que esto se pudiese dar Lo que a mí me preocupa es la espera que desespera En el sentido de urgencia no existe Porque acuérdate, esto es la investigación de cómo nos cogieron de tontos No es el asesinato Y entonces en esa investigación administrativa yo hubiese supuesto que hubiese ido muchísimo más rápido Ahora, te pregunto, y eso es una buena línea O sea, este es el informe de corrección Todo tiene que ver con justicia Este es el informe administrativo de la agencia administrativa con relación a los empleados Y como dice Kilikini, aquí le pueden dar un regaño que es una amonestación Una suspensión hasta la destitución Pero obviamente la investigación criminal De si hubo una acción criminal o una omisión del cumplimiento del deber por el funcionario O un acto ilegal que pudiera ser un soborno para dejar de hacer su función ministerial Eso no se ha visto porque eso le corresponde al Departamento de Justicia Que estamos esperando esa investigación de los fiscales Pedro Bueno, aquí existe un grupo anticorrupción Que se llegaron a unos entendidos que se hicieron públicos hace unos cuantos años atrás Que lo dirige Luis Pérez Vargas Que se supone que hay unos protocolos en los cuales se le dé prioridad A la investigación criminal sobre cualquier otra investigación Esta investigación realmente es porque como son empleados Pues tiene que haber una premura para decisiones que a veces no pueden esperar Por eso es que el artículo habla de inclusive podría haber alguna exoneración de alguna y que pueden apelar Pero aquí la preocupación ciudadana para mí debe ser ¿Qué está haciendo el gobierno? Que es uno solo para que una investigación no afecte a la otra Porque hay que tomar decisiones difíciles y no se sabe realmente quién está a cargo en estas determinaciones Aquí hay 8 comunicaciones de intención de disciplina progresiva No es de destitución, ¿verdad? Para estar claro en cuanto a esto Esto podría ser cuan largo me lo fiáis ¿Verdad? Cuan largo me lo fiáis Le pregunto, ¿podría llegar esto, este proceso que es administrativo y el proceso criminal a verse en el próximo gobierno? Yo creo que sin duda alguna Mira lo que sucede Tú notificas intención de disciplinar Tiene un derecho a defenderse Tiene un derecho a prueba Tiene un derecho a vista ¿El debido proceso de ley? Y entonces hay que decidirlo Yo definitivamente creo que esto no se va a decidir O sea que esto puede fácil terminar en nada Pudiera ser porque aquel que se exonere Porque ahora le toca a un oficial examinador atender la vista El oficial examinador es como un juez administrativo Exacto La persona va a ir con su abogado Va a recibir la prueba, va a recibir la carta Él se va a defender Bajo la ley de procedimiento administrativo uniforme Se hablan de 180 días para empezar Es decir, esos son 6 meses Así que estamos ya en el 20-25 Y déjame decirte Es que tiene que salir a la cuida el profesor de Derecho Administrativo Aún con que el oficial examinador Le dé una recomendación a la autoridad nominadora La autoridad nominadora podría decidir distinto al oficial examinador Eso no es correcto Eso es así porque es la discreción del jefe de la agencia Y puede decir Recibe un informe de destitución Y dice, no, esta es la conducta No merece destitución Merece una suspensión Y se dan otras intríngules dentro de eso O sea que seguimos esperando Yo le pregunto, licenciado Ocho empleados de corrección Podrían, podrían ser destituidos ¿Verdad? Ahí hay además una enfermera Hay técnicos sociopenales Y a pesar de eso La secretaria La cabeza de esa dependencia ¿Puede salir bien de esto? ¿Puede salir de esa? Bueno, eso lo veremos Cuando termine la investigación En el Senado Y también termine la investigación En justicia Pero la cabeza siempre es responsable Por lo que hace su gente Pero date cuenta de una cosa Siguiendo con lo que dice Víctor Esta determinación de la penalidad La va a tomar un secretario O una secretaria Que no es esta ¿Quién es esta? Y esto puede ser O sea, eso va a caer en el nuevo gobierno Sea quien sea En el nuevo gobierno Que se va a determinar En este asunto más o menos Con alguien que no está envuelto Con alguien que no conoce el daño Y que tiene quizás más imparcialidad Esto puede ser un caso De coger ocho chivos expiatorios Para lavarle la cara A la persona que verdaderamente Es la responsable De lo que pasa aquí Que es la secretaria Por eso es importante La transparencia Que tal vez no la vamos a poder tener En este momento Tal vez no la vamos a tener Realmente nunca Y por eso es que tiene que haber Una estrategia investigativa Donde se pongan las prioridades El departamento de justicia Debería tener El mejor testigo Para conseguir la mejor información Para poder poner A los más responsables Principales Aunque haya que sacrificar A otras personas Pero con transparencia Aquí hay dos ángulos Está el ángulo administrativo legal Que tiene un curso Y un procedimiento Y está el ángulo De la imagen pública Que está todo el mundo esperando Que se haga un informe Robusto Contundente Que marque a los responsables Entonces Cogiendo ese curso ¿Por qué No se hace público El informe O un resumen Del informe Que sea contundente Miren Descubrimos O vamos por aquí O vamos por aquí Pero nosotros tratamos De conseguir el informe Y el informe Es confidencial Y es confidencial Por el proceso administrativo Que se está dando Es confidencial Porque no se ha aprobado nada En este proceso El proceso administrativo Es uno de preponderancia De prueba Distinto a un proceso criminal Que es más allá De dudas razonables Así que están En ese ejercicio Legal Para que lo que salga Sea conforme A ese procedimiento Para que después No se levante La defensa De que se juzgaron Antes del proceso De que se violó El debido proceso Pero yo insisto Si la secretaria Tuviera responsabilidad En esto ¿Va a pasar entonces El caso A la otra administración Y ella va a salir Ilesa? O sea que no ha pasado nada Y justicia Será muy tarde ya De hecho El punto aquí Es que la verdad Se va a saber más Por la investigación Que está haciendo Vargas Vidot Y Dalmago En el Senado Porque sabes Que ha salido Bastante Pero tienes toda la razón La secretaria Está investigando Pero quien investiga A la secretaria Desde el punto de vista De su negligencia Su posible negligencia Porque justicia Es lo criminal Nada más Cuando den los resultados Finales del informe Ya la gente Va a estar tan desprestigiado El proceso Pienso yo Que ya la gente No va a creer En lo mismo O se habrá olvidado Porque si vamos El son que vamos Justicia no ha erradicado El informe Ustedes plantean Que esto puede tomar Hasta seis meses Probablemente Lo evalúe Hay algo más Puede haber Un proceso Apelativo Después de la decisión De la secretaria Tienen derecho Tienen derecho Tienen derecho A ir primero al CASP Y después al tribunal De apelaciones Por eso fue que dije Cuán largo me lo fiáis Porque es largo el proceso Y en todos esos procesos Se recopilan versiones Que pueden utilizarse En contra de ellos Porque mientras más veces Se declara sobre un mismo hecho Es más fácil Para un abogado de defensa Impulnar la credibilidad Y ellos podrían nombrar A otras personas Que a su vez Entonces podrían ser Implicados también Esto es La larga Esto es largo Porque yo estoy seguro Que la prensa Va a empezar a hurgar Una vez se hagan públicas Estas declaraciones Y vamos a ver inconsistencias Como pasó en las vistas Del Senado Que de momento Algo que era claro Empezaron a ser Múltiples versiones Y el Senado no ha terminado Se dice que van a haber Nuevas vistas Así que vamos a recibir Mayor información Por lo que pase En el Senado De Puerto Rico Bueno jóvenes Gracias por la clase Legal y constitucional Administrativa Que nos han dado aquí De corrección Que esto No hay quien lo entienda Esto está más complicado Que la factura energía eléctrica Y eso está complicado Eso está complicado Mira pero vengo con un tema interesante Este hombre que le gusta Le gusta vivir bien ¿Cuánto tú pagas de propina? 15, 18 No me digas No me digas No me digas Y este hombre que le gusta también ¿Cuánto tú pagas? Vive bien Duro 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 mucho Dito a esos sitios que vamos Y nos tratan bien Y nos dan buenos servicios Ya no hay ni 10 Ni 12 Ni 15 Estamos en 18 18, 20 Y subiendo Voy con Kimberly Adelante Kimberly Pero dio en el clavo Si lo tratan bien Así va a estar la propina ¿Alguna vez le han impuesto la propina En algún restaurante Diciéndole que es obligatoria? Oiga no se deje engañar Al regreso Lo discutimos Estoy jugando pelota dura Buen fin de semana